O permanezca en mi frente y nada más busco la misa en alguna situación especial. Hago oración últimamente, leo la palabra de Dios. Cuando naciste, tus papás y tus padrinos te presentaron en la iglesia para que en las aguas bautismales recibieras la vida nueva como hija de Dios. En ese momento, ellos hicieron una profesión de familia. Oren, hermanos y hermanas, para que estén. Gracias. 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 Gracias.